Yo estaba solo, desesperado por hallar un amor y no llegaba Hasta que un día te cruzaste en mi camino una mañana Y ahí todo cambió, me enamoraste Desde el momento que me vieron tus ojos, caí rendido Desde ese instante mi vida cambió en todos los sentidos Sin duda alguna tú eres lo mejor que me ha sucedido Yo estaba solo, solo Dios sabe la razón y los motivos del porqué te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí, la suerte es mía Yo estaba solo Pero tus besos devolvieron esta calma que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama no los cambiaría por nada Tú eres la mujer que yo soñaba Yo estaba solo Solo Dios sabe la razón y los motivos del porqué te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí, la suerte es mía Yo estaba solo Yo estaba solo Pero tus besos devolvieron esta calma que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama no lo cambiaría por nada Tú eres la mujer que yo soñaba